Ejemplo cívico el de la ciudadanía en nuestro país, que no duda en expresarse para definir los intereses de la República. Ejemplo cívico la reunión de la ciudadanía con dirigentes políticos de distintas pertientes, pero que estamos dispuestos a luchar en la calle, a luchar en el Parlamento, a luchar en la justicia y por supuesto también en las elecciones legislativas de este año.